de sexo y violencia Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes José Velázquez Pereira y el señor General Eduardo Zapateiro Altamiranda, buenas noches General Ah, es con saludo, Botero y tal Claro José, buenas noches Lo hemos invitado porque recuerdan ustedes lo que le dijimos al General Zapateiro Aquí en este mismo programa Recién llegado prácticamente A esta unidad militar Y a esta región convulsionada Y que se ha mantenido tranquila gracias a que Hemos tenido buenos comandantes Y le dimos General, no sé si es que usted De pronto, porque está recién llegado Llegó golpeando duro a la guerrilla Llegó golpeando duro a los terroristas O se le va a bajar ese ímpetu Ese ánimo que traía esa berraquera Y vea usted los resultados operacionales Que ha dado el señor General Eduardo Zapateiro Altamiranda Han sido buenos La quinta brigada ¿Qué es? Esa unidad militar que usted llegó a comandar General, buenas noches Buenas noches José Para ti, para todos los televidentes Que hoy estamos aquí en este programa De impacto Decirles que Todo lo que la quinta brigada Ha hecho posible En Santander En el sur de Bolívar En el Magdalena Medio En el sur del Cesar En el nordeste antioqueño Es por Ese feeling Que existe con la población Que a todo momento nos ha estado Acompañando Nos ha estado siempre Llevando de la mano Que ha entendido Cuál es la misión De este ejército De esta unidad De esta quinta brigada Que tiene como Símbolo Esa antorcha De la llama encendida Esa llama al viento Y que yo le dije a José Y a todos los televidentes Que no la íbamos a dejar apagar O sea La clave del éxito Ha sido no dejar apagar Esa llama Al viento Que tiene la quinta brigada Y para hacer esto posible Cuento con un gran equipo de trabajo Que pienso que ha sido La clave del éxito De la quinta brigada Contar con unos comandantes De batallón Con unas cualidades Impresionantes Unas calidades humanas También De ejemplo Y son ellos Cada uno de ellos Los tenientes coroneles Comandantes De las diferentes unidades tácticas Son las que Los que han dado Todo su trabajo Todo su empeño Con todo el personal Que tienen bajo su mando Y pienso que ha sido El éxito De esta quinta brigada El deseo Las ganas de acertar Esa pasión Que sentimos por Colombia Por los pobladores colombianos En cada una de sus regiones No solamente en Santander Sino en todo Colombia Y es lo que También nosotros recibimos De esa manera recíproca Por parte de la población Esas manifestaciones De cariño De amor Por su ejército Es lo que lo motiva Uno diariamente A levantarse temprano Y a acostarse bien tarde Por ustedes colombianos Oiga, sí Porque el general Eduardo Zamateiro Alta Miranda Ha enviado mensajes A las once de la noche Y creo que Muy temprano También se levanta ¿Cuál es su jornada Normalmente general? Mi jornada es que A qué hora empieza Mi jornada El problema con mi jornada Es que mi esposa Se pone brava Porque a partir de las Cuatro y treinta de la mañana Empiezan los comandantes De batallón A reportarse por el chat Y yo tengo un sonido Muy particular El celular Y por ahí empiezan Los comandantes A reportarse A reportarse Son doce comandantes De batallón No Entonces son doce pitazos Que me Mejor dicho Usted antes Tiene matrimonio Sí Tengo una esposa Formidable Cuando un hombre Un hombre cuenta Con una gran mujer El hombre es mejor todavía Ella es prácticamente El motor de este soldado Bendito sea Dios El general Eduardo Zapatero Alta Miranda Comandante De la quinta brigada Quien es nuestro invitado Hoy en impacto Él tiene muchas cosas Por decir Pero yo quiero Que me defina usted ¿Qué es el ejército nacional? Porque Se han visto casos En que las cosas Como que no han andado Muy bien En Hay A pesar de que tenemos Un glorioso ejército Siempre hay hombres Que mancillan Su uniforme Que mancillan El nombre de la institución ¿Qué es el ejército nacional? Efectivamente José El ejército nacional Es una empresa Bicentenaria Con 200 años de historia Una empresa En la cual Se llega a ella Por vocación Única y exclusivamente Por vocación Por pasión En donde No solamente aquí Se viene a formar al hombre Sino que ya debe venir Un producto ya formado De su casa ¿Sí? Yo creo que la mejor formación Que puede tener un soldado Es la que le da a su papá Y su mamá Desde pequeñito Y yo recuerdo mucho A mi papá A mi mamá Cuando de pronto Cometía un error Desde pequeño Tú sabes Lo que le hacían Los papás a uno Entonces Yo creo que Esa es la mejor formación Si lo que son Si lo que son Los papás Cocotazo El que tú quieras A mi también Tranquilo Y chacleta Entonces Los buenos hijos Siempre hemos tenido Muy buenos padres Total Y yo me siento muy orgulloso Me siento muy orgulloso De mis padres De mi padre Pedro Mario Zapateiro Médico De mi mamá Monteriano Mi mamá si es cartagenera Pero usted Ofelia Yo soy cartagenero Cartagenero Nacido en Cartagena Pero Ya hoy estoy aquí en Santander Y el que pisa tierra Santanderiana José Así es Es Santanderiano Bueno General Defíname en una palabra Que debe ser un buen militar Que es Un hombre disciplinado Disciplinado O sea Pienso que la disciplina Es la condición esencial Para toda fuerza O para toda empresa Que desee Proyectarse hacia el futuro Y ese es nuestro ejercicio Yo pienso que Hoy nuestro comandante Del ejército Liderado por Ese gran general Ese gran soldado Que tenemos hoy Liderando la institución El señor general Jaime Alfonso Las Prillas Villamizar Quien Ha sido siempre un soldado Que ha mostrado Con su Forma de ser Con su Correcto proceder De Vender ese ejemplo De transparencia De honestidad De un hombre íntero De un hombre probo Y eso es lo que Necesitamos nosotros En la fila del ejército Hombres probos Hombres veraces Hombres honestos Hombres temerosos De Dios Hombres que todas Sus actuaciones Las tengan siempre Alineadas con Los diez mandamientos Pienso que eso es Un buen soldado Y eso es el ejercicio Disciplina Respeto Disciplina Respeto Cumplimiento Cumplimiento Porque usted es un hombre Muy cumplido Sacrificio Yo le dije general A las nueve Pero puede estar un poquitico Antes de las nueve Pero es que ustedes Lo tomó muy bien serio Llegó casi media hora Antes el general Zapatello En lo que más molesto Así es usted En todos los compromisos En todos los compromisos Y lo que más molesto yo Es en la puntualidad Y es lo que más le exijo A los comandantes Estar a la hora exacta Cuando uno cita A una reunión Cuando uno Tiene un compromiso Un evento Pues estar a la hora exacta Que marca la hora Esta es la quinta brigada Que comanda Este señor general Eduardo Zapatello Con sus unidades militares Seis mil hombres De la quinta brigada Custodian cada vía Del territorio santandereano Impulsándolo como líder En seguridad A nivel nacional Para garantizar La prosperidad Y tranquilidad A los más de dos millones De habitantes Esta unidad Creada en 1910 Despliega a sus hombres En 78 municipios Del departamento En operaciones De registro Y control militar No solo en cascos Urbanos y rurales Sino también En zona de frontera Con el BIN De blindar A los 30 mil 547 kilómetros cuadrados De la geografía Santanderea Es así como Desde el 13 de noviembre La quinta brigada Adscrita a la segunda división Bajo el mando Del brigadier general Eduardo Enrique Zapatello Altamiranda Ha obtenido Significativos resultados Operacionales En los departamentos De Santander Norte de Santander Sur de Bolivia Sur del Cesar Y nordeste Antioquén Seguimos Esto es La quinta brigada Del ejército nacional Con sus hombres General Zapatello Ser comandante De estas unidades En donde Hay grupos terroristas Hay coca Hay delincuencia común Hay bandas criminales ¿Qué tan difícil Es para un comandante brigada Pero sobre todo Para un hombre Que dirige la orquesta Como es usted? Bueno El trabajo Se hace fácil Cuando uno cuenta Con unos excelentes O sea Ese maestro Que lleva la varita Y que va Diciéndole a todos Los que tienen Los instrumentos Que son los comandantes De batallón Si uno puede Dar ese ejemplo De poder Ejecutar Todo lo que le corresponde A uno como comandante Estoy seguro Que los comandantes Los subalternos De cada una De estas unidades tácticas Va a ser lo mismo Va a emular al comandante Y pienso que Hoy por hoy Yo puedo darte Esa parte de victoria Frente a todos Los grupos terroristas Que delinquen En nuestra jurisdicción De la quinta brigada Como son FARC El Frente 37 El Frente 24 Del ELN Todo lo que es La cuadrilla Héroes y Mártires De Santa Rosa Que mucho daño Le han causado A la población Siempre Es lamentable Lo que es el sur De Bolívar Afortunadamente Santander Es un departamento Blindado Un departamento Que está prácticamente Muy protegido Tiene tres fuerzas De tarea Al noroccidente Tiene la fuerza De tarea Vulcano Una máquina De guerra total Y por eso fue ahí Donde nos ocurrió La situación especial De nuestro cabo Segundo Tenemos al sur Occidente La fuerza de tarea Quirón En Arauca Y tenemos esa fuerza De tarea Que contiene Prácticamente Cualquier movimiento Estos grupos terroristas De río Magdalena Para acá Para este lado De Santander Y Cesar Como es la fuerza De tarea Marte ¿Usted puede decirle Hoy con todas Esas unidades militares Que podemos Estar tranquilos Los santandereanos Porque yo he sido Uno de los que más Ha postigado A los comandantes militares Porque descuidan Mucho ciertas regiones Y Santander A veces Se convierte En un paso Obligado De la guerrilla Que va para el Magdalena Medio Que va para Arauca Que va para el sur De Bolívar Que va para el norte De Santander Y como decimos Popularmente Los santandereanos Nos joden mano Correcto José Lo importante acá Y el éxito De esta De esta misión Que hemos cumplido A lo largo De estos 18 meses Porque son 18 meses Que he cumplido Al mando Y al frente De esta brigada Que es una brigada Muy delicada Una brigada Totalmente estratégica En donde Hay un Gran empuje De producción Donde hay una Locomotora Grandísima En la que Esa locomotora No se puede apagar Para que Pueda estar Generando Ese impulso Y esa velocidad Para que el país Pueda ser más próspero Y creo que El departamento De Santander Es un departamento Que le ha sumado Mucho a la prosperidad De Colombia Y este es el Reto Este es el desafío Que tienen hoy Las tropas De la quinta brigada En poder seguir Y poder continuar Trabajando duro Hasta dar Nuestro último aliento Y esa es la consigna Que tienen todos Los comandantes De batallón Tener un empalme Un feeling Con toda la población Hablar todos los días Con los comandantes De cada uno De sus unidades A nivel táctico Tener un contacto Directo Con los alcaldes Con esos líderes Políticos A nivel municipal A mí me corresponde Con el gobernador Prácticamente Ustedes tienen que hacer Como una especie De buenas relaciones Con los políticos La clase dirigente De las regiones Total Escucharlos Con los campesinos Y eso sí A mí me impresionó Cómo hizo usted A propósito de Campesinos Y perdón Que le interrumpa En el paro Ya quiere Que es la paz Nosotros No tanto eso Es que Los generales Prácticamente Siempre están En la oficina Y nunca salen A untarse de pueblo Y usted ¿Por qué se unta de pueblo? Me fascina Me fascina Yo soy un soldado Y creo que El éxito De un buen comandante Está en el trabajo De campo Entonces Ese trabajo de campo Es el que lo ha ayudado A conducir Unos excelentes Resultados operacionales Al mando De la quinta brigada Que son ¿Cuántos batallones? Son doce unidades tácticas Doce Doce unidades tácticas En diferentes regiones De suroriente A lo largo y ancho De Santander Que es prácticamente Santander Suroriente Antioqueño Sí señor Sur del Santander Sur del Cesar Y sur de Bolívar Y sur de Bolívar Estos son los resultados Que ha dado este señor Integrantes de las FARC Del LN Y bandas delincuenciales Han sido neutralizados En el nororiente Del país Igualmente La presión de las tropas Permitió que Integrantes de las facciones Terroristas Se entregaran voluntariamente Y menores de edad Se desvincularan De las filas guerrilleras Asimismo Impidieron actos violentos Contra la población Y la fuerza pública Al ubicar caletas Incautar armas Municiones de guerra Granadas Robedores Artefactos Y kilos de explosivos En la ofensiva Contra el narcotráfico Se han desmantelado Cristalizaderos Y cocinas artesanales Para la producción De alcaloides En el norte De Santander Cesar Y Santander En registro De control militar Se hallaron Insumos sólidos Y líquidos Para el procesamiento De pasta base De coca A su vez Se libraron Hectáreas De cultivos Ilícitos Y se impidió La comercialización Ilegal De carburantes No obstante Para erradicar Esta siembra Ilícita En territorio Santanderiano Las tropas De la quinta brigada Vienen trabajando Día a día Para lograr Que los pocos cultivos Que se encuentran En la zona Desaparezcan En su totalidad Cumpliendo Con el plan De gobierno Departamental Santander Libre de coca Santander Libre de coca Y Colombia Libre de coca Porque estos son Los departamentos En donde Muy pocos cultivos Hay Y en donde Usted ha logrado Erradicar Creo que Nueve tareas Manualmente Con los soldados De la quinta brigada Si en este momento Estamos con esa modalidad Sin fumigaciones Sin glifosfato No, no No estamos fumigando En el sur de Bolívar Ni en Santander Estamos con nuestros soldados Arrancando La matas De raíz Y esto es un ejercicio No No muy fácil O sea Es Necesita dedicación Necesita De mucho compromiso Nuestros soldados Para erradicar Manualmente Necesitan Dos Unidades Nivel pelotón Para que puedan estar Salvaguardándolos O sea Unos cuidando Mientras otros arrancan Total, total O sea La guardia nunca se baja La guardia nunca se baja Por eso La guardia como nunca se baja Y este señor está siempre En pie de lucha Guerrero tropero Pues lograr un éxito Militar muy importante Que es la captura De un francotirador Que mientras Estaban los campesinos Erradicando Y los soldados Erradicando Este pan A traición A manzalba Los capturada Este es O este es el reporte Que se dio Esta misma semana Por parte de las unidades De la quinta brigada Gracias A información Suministrada Por inteligencia Del ejército Con apoyo De la dirección De inteligencia De la policía nacional Y el comando aéreo Combate número 3 De la fuerza aérea colombiana Se logró la captura De alias Certero O Flash Quien se desempeñaba En el mando medio Y como francotirador Del ELN Y tenía orden De captura Por el delito De rebelión Esta operación Se llevó a cabo En la vereda Unión Dorada Del municipio De Arenal En el sur De Bolívar Donde después De un enfrentamiento De estos terroristas Contra las tropas Se capturó Herido Este terrorista A quien se le prestaron Los primeros auxilios Y fue Hélico portado Hacia la ciudad De Bucaramanga En el año 2015 Alias Flash Participó En el hostigamiento Contra la estación De policía De Norosí Y en la acción Terrorista Contra integrantes De la policía En el municipio De Arenal Donde resultaron Heridos Tres civiles Este terrorista Llevaba 8 años En la organización Y era responsable De acciones En contra De la población Civil Y la fuerza Pública Es el responsable De las extorsiones A los mineros De los municipios De Norosí Arenal Y Morales Había sido Capturado En el año 2009 Y puesto a disposición De la fiscalema Gangué Donde después De purgar Dos años Y obtener El beneficio De detención Domiciliaria Se fugó Y se reintegró Nuevamente A la estructura Terrorista En esta operación Ofensiva Fueron incautados Equipos de comunicación Material de guerra Intendencia Armamento Explosivos Y una agenda Con información Útil Para el proceso Judicial Bueno general Yo no entiendo Cómo Si la guerrilla LLN En convención Norte De Santander Mientras Un pelotón Del ejército De ingenieros De caldas Creo que era Estaban haciendo La labor social De instalar Unos juegos infantiles Cerca a un colegio En pleno pueblo Le estallan Una mina Quebra patas Le parten Las piernas Se las destrozó Fuera de eso El sillón Como trofeo de guerra En la malla El colegio El pie El pedazo de pie Que le quitaron Al soldado Una vaina impresionante Una fotografía Que yo no se las puedo mostrar Por televisión Por respeto A la familia Y a ese cabo Pero usted ¿Por qué En ese operativo Uno dice Bueno general Si capturaron a Flash Si está herido en combate Y si le hieren un soldado Usted O los hombres Del ejército ¿Por qué Le prestan más atención Prácticamente Al terrorista Que mataba Que al soldado Que quedó herido Y se lo traen En helicóptero Hasta el hospital También Para darle al primero auxilio Bueno José Para ti Y para todos los televidentes Es importante Que esas imágenes Que ustedes acaban de ver Eso simboliza Lo que Somos nosotros Soldados Los soldados Somos De un ejército Legítimo Un ejército Que tiene una misión Constitucional Es la de Desaguardar La soberanía Y preservar La vida Vienes y honra De todos ustedes Colombianos A mí me corresponde En este momento Preservar la vida Vienes y honra De todos los santandereanos De todos los bolivarenses Cesarenses De todo el personal Que vive En esas posiciones De Magdalena Medio Y ribereños Ese río Magdalena Que en sus En el Años pasados Fue un Prácticamente bautizado Como el río de la muerte Y la idea es esa La idea es que Nuestros soldados Hoy son unos soldados Respetuosos De los derechos humanos Del derecho internacional Humanitario Y que no nos vamos A igualar Nunca Nunca Con un terrorista Con las actuaciones De un bellaco Como las que hemos visto Últimamente Nosotros somos soldados Y el soldado Es un apóstol Un apóstol Así Usted tenga La más Grande bronca Contra el enemigo Porque uno dice Bueno ¿Por qué el ejército Teniendo las armas Del estado? ¿Por qué lo capturan? ¿Por qué no lo legalizan? José Como te digo Dios Dios En todas nuestras actuaciones Yo pienso que En ese principio Que es hoy Una frase Que está en Todos los días La recita Nuestro comandante Del ejército Y cada comandante De brigada Hace su reporte Diario Iniciando con esa frase Buenos días Mi general Patria Honor Lealtad Dios En todas nuestras actuaciones Fe en la causa ¿Esa es la frase De combate Con la que se inicia En el día? Todos los días Todo comandante Que se ha llamado Por el comandante Del ejército Debe responderle A mi hija En la esprilla Esas tres frases Patria Honor Lealtad Dios En todas nuestras actuaciones Y muchísima fe En la causa Bueno Vamos a mostrar Otro resultado operacional Lo que usted ha logrado Librar A Santander También de los abusadores sexuales Los abusadores sexuales Que Creen que están haciendo Perdón Creen que Porque están al lado De la familia Están cercanos A un familiar Pueden manosear A las niñas Pueden abusar sexualmente De ellas Esas capturas que hicieron ¿Dónde las hicieron? Prácticamente En las comunas José Y en los barrios En donde Todas las Las Personas Que me ven siempre En algunas reuniones Me piden De todo corazón Que no Deje Solo esos barrios Esas comunas Que vaya Con la policía militar Haga patrullajes Es difícil Es difícil Es difícil Porque Todavía Nuestra cultura Es bastante Delicado Ver a soldados Enfusilados En esos barrios Y de pronto Chocamos Fuertemente Con los roles De nuestra policía nacional Tengo un compañero Al cual Le tengo un gran aprecio Y es el señor Brigadier General Nelson Ramírez Comandante De nuestra policía Metropolitana Y sus coroneles Del departamento De Santander De Magdalena Medio También tengo Excelentes relaciones Y hemos tratado De respetarnos Los roles Sin embargo Se ha hecho necesario Y una obligación Para mí Porque no puedo Hacerme de las orejas Gachas Cuando me dicen Que por favor General Colaboren con esta Situción especial De la seguridad Tengo problemas José Tengo problemas De la primera Situción especial Que tú me presentaste Aquí En el primer programa En donde Se presentó La muerte En desarrollo De operaciones De este muchacho En la comuna Sí Eso fue Creo que En el Guilón Sí Estamos en este momento Con esa Esa muerte Prácticamente En investigaciones El lunes Precisamente Tengo una visita De unas organizaciones De Naciones Unidas Y ellos dicen Que son neutrales Pero si me fiscalizan A mí Pero no Fiscalizan A esos terroristas Al delincuente Entonces Por eso Vamos a mostrarle Entonces Lo que usted hace También Librando A los abusadores Sexuales En las diferentes Zonas Como es Sabana de Torres En San Martín Cesar San Alberto Creo que es el otro operativo Eso es GAULA Capturando unos abusadores Que así lo registra Oriente Noticias De Canal Troy Y también el periodista William Ramírez Las personas Las personas capturadas Están acusadas De abuso sexual A menores de 14 años En los municipios De San Alberto San Martín Y Aguachica En el Cesar Esta es una campaña A nivel nacional Por parte De la dirección Nacional Del CTI Y en coordinación Con el GAULA Militar Santander Donde se busca Dar captura Y judicializar A personas Responsables De delitos Sexuales Especialmente Contra los menores De edad Las edades De los capturados Oscilan Entre los 20 Y 58 años Y según el reporter GAULA El ejército Eran allegados A las familias De las menores Abusadas Se quiere Con el objeto De dar a conocer A la opinión Pública Que las autoridades Estamos trabajando Contra Estas personas Responsables De estos delitos Sexuales Y proteger A los menores De edad Y su integridad Y la defensa De los derechos De los menores De edad Esta acción Forma parte De la estrategia Implementada Por el ejército Y la fiscalía Para hacer efectiva La captura De personas Que abusan Sexualmente De menores Esto lo hizo El GAULA Con los abusadores Sexuales General ¿Qué tan importante Es el GAULA El GAULA Militar El GAULA De la quinta brigada ¿Qué tan importante Es para los Colombianos Para los ciudadanos De aquí De Santander De Norte De Santander Todo lo que De jurisdicción De la quinta brigada El GAULA Como tú viste A ese coronel Ese coronel Es un ¿Coronel qué? Alejandro López Pepinosa Teniente coronel Comandante del GAULA Es un coronel Fuera de serie Como lo son Los otros once Tenientes coroneles Que tengo bajo mi mando Y que soy un comandante Privilegiado De verdad que A ellos Les agradezco También en cabeza Del señor coronel Vázquez José David El comandante De la fuerza Tarea Marte En donde Son ellos Con su dedicación Con su profesionalismo Que hacen que La misión Se cumpla De la manera Como nos hemos Trazado los objetivos Es importante Decirles Que este GAULA Este GAULA Lo tengo yo Comprometido Es como un Mediocampista En un equipo de fútbol Lo tengo comprometido A lo largo Ancho De todo lo que es El territorio santandereano Con Toda la autorización Para moverse Hacia el sur del Cesar Al sur de Bolívar Y esa es la idea De este GAULA De este comandante Es un comandante Muy activo La misión Que tiene él Es estar En permanente Contacto Con los ganaderos Con los palmeros Con toda la gente Que maneja Esos vagones De la maquinaria Esa locomotora Que no se puede dejar Frenar Y la idea es esa Evitar con esta unidad Tan especial Élite Que tienen los Santanderianos Evitar la extorsión El secuestro El boleteo La intimidación El desplazamiento El desplazamiento Forzado Y es lo que hemos hecho Prácticamente este año Con esa unidad Tan importante Bueno Y lo importante Es que Ustedes En una noticia Que Neidis Creo que tenemos Esa Sobre la capacitación Que dio el GAULA A los empresarios A los ganaderos Para evitar Que siguieran siendo Extorsionados ¿Cuál es la principal Recomendación Que usted le da A las personas Que son extorsionadas Muchas veces Desde las cárceles Diz que por bandas Criminales Diz que por comandantes Guerrilleros ¿Cuál es la recomendación Que le da Porque mucha gente Queda callada Y son tontos Pagan la extorsión Total Lo importante Para todos los santandereanos Bolivarenses Y cesarenses Es no dejarse amedrentar Son puras llamadas Que lo único que buscan Es intimidar a la persona Entonces Estar tranquilos No casarse con el bandido No casarse con esto El que paga por primera vez Ahí quedó casado Para toda su santa vida Entonces no hay que apagar A esos bandidos Hay que recurrir A la ley Al gaula Santander También está el gaula De la policía No podemos dejar nosotros Que nos intimiden Que vayan a aprovecharse De todo ese sacrificio Ese trabajo que han hecho Todos ustedes Santanderianos No pueden dejar que Venga un vagabundo Un sinvergüenza Un bellaco Como les llamo yo A quitarles Todo lo que ustedes Han construido A lo largo De toda su familia Entonces Ese es el consejo Hablarle con carácter Decirle que no le va a pagar Absolutamente nada Y que para eso Está un ejército Está el comandante El gaula A mi me llaman Permanentemente Por teléfono Mi general Miren me están llamando Me están encocionando ¿No son creíbles Esas amenazas? Cero La mayoría de ellas Son llamadas carcelarias Del bandido Que entra a la cárcel Y que no pone Un poquito De su voluntad Para cambiar Ese modo de vida Sigue siendo un delincuente Total Allá hacen la maestría Entonces Yo siempre he dicho Que las cárceles No debieran estar Ni en las ciudades Las cárceles Debieran estar Lejanas Debiéramos Nuevamente Recuperar El ferrocarril De Colombia De norte a sur Y de oriente a occidente Y esos muérganos Que a veces están allá Sin hacer nada Arrascándose la barriga Construir el ferrocarril Ponerlos a trabajar Total Así como hacían antiguamente ¿No? No, Estados Unidos Es potencia Porque allá nadie es vago Allá todo el mundo trabaja Y el que no trabaja Se va del país Sí, es cierto General Yo sé que usted ya Se enverracó como Casi como Usted dijo que era santandereano Y los santandereanos Nos arrechamos, mano Y usted ya está recho Porque muchos bandidos Quieren hacer de las suyas Y mucha gente Que le come cuento Entonces Veamos ahora Como el ejército No le come cuento Y como la gente sabe Que el ejército No le come cuento Entonces La quinta brigada Que usted comanda Tiene una unidad militar Que se llama Policía Militar ¿El comandante quién es? El comandante es El coronel Anden Freddy Vaquero Excelente oficial Excelente oficial Es un coronel Extraordinario Un coronel Que es el primero Que creo que se levanta En la guarnición Porque es el comandante El batallón de servicios De apoyo y servicios Para el combate Mercedes Ábrego Un distinguido oficial Un oficial Íntegro Un oficial Muy honesto Un oficial Al cual Quiero felicitarlo Aquí públicamente Freddy Vaquero Excelente tu trabajo El trabajo De todos tus hombres De verdad que Se lo agradezco mucho Con un saludo Motero Aquí aprovechando Que estamos En impacto Excelente Es una persona Muy activa Maneja los recursos Los medios Es la unidad centralizadora En el cantón La que le da La que genera Esa parte Logística Para que la guerra Pueda funcionar Allá en el campo de combate Bueno entonces Este es el batallón De policía militar Aparte el compromiso De los soldados Por salvaguardar Y mejorar las condiciones De seguridad En las ciudades Llevó a que el batallón De apoyos y servicios Para el combate Número 5 Mercedes Ábrego Sea hoy Policía militar Donde a través De implementación De patrullas militares En áreas urbanas Se frustran actividades De bandas delincuenciales En el departamento De Santander Además de garantizar El normal desarrollo Del orden público Los hombres De esta unidad Están capacitados Para apoyar A la población Con el mejoramiento De vías Infraestructura Instalación de puentes Y en emergencias Invernales Estructuras colapsadas Y fenómenos naturales Estas últimas especialidades Realizadas por el Pelotón de atención Y prevención De desastres Del batallón De ingeniero Número 5 Coronel Francisco José De Caldas Es así Con asistencia integral A la población Llevamos 103 años En el corazón De los santandereanos Estamos del batallón De ingenieros Caldas También en una unidad Militar Que en Santander Ha sido muy productiva ¿No? Porque Aquí perdonen Los políticos Que les voy a dar Su leñazo Un gobernador Y un alcalde Para robarse la plata Yo lo digo Usted no lo está diciendo Contrata una obra Carretera de aquí Para los niños campesinos Cuando ese general diga Hacia allá Tenemos que caminar Y empujar todos Con su ímpetu Empiezan a empujar Y eso es lo que he tenido yo En esta gestión de comando Entre el año 2014 y 2015 ¿Cuánto tiempo lleva allá general? 18 meses Al frente de la quinta brigada Ha pasado el tiempo volando Oiga pero tan poquito tiempo Es que usted llegó pegando muy fuerte Y por eso yo le dije No general No porque usted ya tiene Estos logros militares Baje la guardia Entonces los santandereanos Decir no El general hizo bastante Pero el general se durmió Y no ha hecho buenos operativos ¿No? Buenos resultados Total, total Y este es de la mano De nuestra población civil Yo pienso que el éxito También hay que sumárselo A todos los santandereanos Yo hoy hablaba con tu papá Precisamente Y le decía que Uno de los éxitos más grandes Que se pueden sumar O sea el éxito O el sentimiento Que yo hoy aquí pongo En este programa Y es ese carácter De soldado De comunero Que tienen los santandereanos Para no dejarse Influenciar De estas estructuras terroristas En donde un santandereano Ve que las cosas no andan bien Enseguida llama al teléfono General Coronel Llaman al comandante del batallón Si no El comandante del batallón Está ocupado Me llaman a mí Pero le ponemos coto A la situación Que se esté presentando Y eso es lo bonito O sea yo pienso Que la seguridad No es una palabra Que solamente debe conjugar El militar El soldado No La palabra seguridad Es una palabra Que todos los colombianos Debemos tener aquí En el corazón En el alma Y que diariamente Tenemos que estar Fortaleciéndola Fortaleciéndola Y si juntos Le apuntamos Al fortalecimiento de ella Le aseguro que vamos a tener La paz Que todos los colombianos quieren Por eso Lo que dice el general Se materializa En esta nota Que vamos a ver Sobre la capacitación Que le dan A los santandereanos A los empresarios A los comerciantes A los ganaderos Y a las personas Del comuna A través del GAULA Para que denuncie La extorsión Y que el delito Aquí en Santander No tenga cabida El conversatorio Dentado por el GAULA Busca lendar información A comerciantes Y ciudadanos En general Sobre las modalidades Implementadas Por los delincuentes Para la extorsión Bueno Esto es Hace parte Del plan choque Contra la extorsión Yo no pago Yo denuncio En el cual Se realizan Actividades preventivas Actividades De control Y algunas Actividades De impacto Este conversatorio Hace parte De esas actividades De prevención Donde buscamos General conciencia Ciudadana General cultura Ciudadana En toda la comunidad Especialmente En los gremios En los comerciantes En los profesionales Que son víctimas De extorsión Y en muchas ocasiones No denuncian Entonces aquí Lo que queremos Es promover La denuncia Y además La modalidad Que más se registra Es la relacionada Con las llamadas extorsivas Que se realizan Desde las cárceles Bueno inmediatamente Pues asesorarse La autoridad De la Policía Nacional Tiene la línea 165 Que corresponde A la línea El gaula En el cual Se le presta Toda la asesoría De acompañamiento Para lograr Que no Se vayan a materializar Estas extorsiones Y también Pues El 99% De las denuncias Por extorsión El gaula De la policía Pues logra La captura De los responsables De esas extorsiones El gaula Recordó Que para evitar Estos hechos Se va a denunciar A través de las líneas 123 O 165 Bueno Aquí han llegado Generales buenos Comandantes de la policía Bueno y comandantes malos Este general Para mí es bueno No sé usted Será porque está aquí Porque su compañero Va a hablar bien de él O es que el hombre Merece que se hable bien de él No Nelson Ramírez Es un brigadier general Un general de insignia De muchos quilates O sea pienso Que es una persona Y es santandereano Santandereano Es una persona Comprometida Hice curso con él Un año Así Compartí asiento Como estudiante Con él en el curso De altos estudios militares Y ellos policiales En el Sidenal Y pienso que es una persona Muy comprometida He hablado con él Hemos trabajado de la mano En forma coordinada Con ellos También trabajamos De forma interagencial Con el CTI Con la fiscalía Creo que ha sido Un trabajo mancomunado Y creo que Hoy la policía Con nosotros Los del ejército Jugamos un papel Muy importante Para la seguridad Y defensa De esta nación Y te puedo asegurar José Que ese señor general Que acaban de ver ustedes Señores santandereanos En esas imágenes Donde está ilustrando A todos los pobladores De Santander De cómo no jugarle Ese juego Valga la redundancia A estos bandidos Es Haciéndole Totalmente Caso A todas las instrucciones Que dio nuestra policía nacional Y te aseguro Que tienen un excelente Comandante De la policía metropolitana Me consta Porque Cuando nos invitan A ver resultados Operacionales Del ejército Que captura Delincuentes Que captura Guerrilleros Como la guerrillera Que vimos desmovilizada Porque Usted le mataron Varios compañeros Y la guerrillera decía A mí me llevaron muy niña Pero yo le estoy pidiendo A los demás compañeros Que se quedaran allá Que no se hagan matar Que se entregan al ejército Lo decía ella En el sur de Bolívar El comandante Bueno no sé qué pasó Pero fue un trabajo Mancomunado Y usted Usted nos retrasó A los periodistas señor Porque no Que hasta que no llegara El general O hasta que no llegara Un miembro de la policía Porque el trabajo Se hizo conjunto con ellos Y que había que darle El reconocimiento Lealtad Se llama lealtad Lealtad Y él la tiene Y él sabe Así se ponen los periodistas Sí Así se ponen las ruedas de prensa Bien, bien, bien Pienso que ha sido un trabajo Con el Pico también Es profesional Excelente Su segundo También es excelente Excelente ese muchacho Es gran amigo mío Nos llamó mucho Muy buena relación Desde que él era un capitán Muy decente Muy profesional también Sí señor Sí señor Y la esposa también Ya que hablamos de esposa Su esposa que tal es La doctora Franci Mi esposa Franci es maravillosa Es una esposa maravillosa Es una madre ejemplar Yo la conozco como una gran persona Usted sí que la ve conocer Como una excelente mujer En todo sentido Completamente En toda su extensión En toda su extensión Y es una mujer maravillosa Pienso que Dios me premió Qué bendición Colocando a esa mujer en mi camino Qué bonito Eso Sabe que hay muy pocos Los hombres que podemos decir eso No, yo sí lo digo Y lo digo aquí Ante todos los santandereanos Ante todos los compatriotas Colombianos Que me escuchan Aquí en este estudio Que tú eres mi amigo Tú conoces a mi esposa Una mujer maravillosa Una mujer que Protege tanto a su esposo Como a sus hijos Es una mujer Luchadora Una mujer emprendedora Una médico profesional Una mujer que lo da todo Por el ejército también Que quiere y llama a sus soldados Y pues Qué más pide uno como soldado Con una mujer de esas Y además Yo conozco Con todo respeto Por los demás generales Y por las esposas De los otros generales Pero las esposas De los otros generales Que yo he conocido Han sido viejitas Casi todas O han sido personas ya mayores Y esta señora Se mantiene muy bonita Muy joven Yo a mi esposa Le llevo 10 años 10 10 años Mi esposa apenas Acaba de cumplir 32 años Bendito Dios Qué hermosa No No, no Tranquilo que yo sé Que usted le está echando flores A las mujeres no les gusta Que les diga la edad Pero se mantiene joven Se mantiene muy bella Y es una gran señora La verdad que sí Además una gran profesional Porque No crea usted No crea que yo no le hago Inteligencia a usted también Y a lo que está alrededor suyo Que yo le he ido Al hospital militar Y le pregunto A los Soldados Al personal que trabaja ahí Y no solamente A los soldados Sino a los que reciben servicios Que son civiles Familiares de militares Que reciben servicios Del hospital militar Bueno y la doctora Qué tal Oiga hablar bien Yo le he dicho Creo que a Franci Mi esposa la tiene Clarísima Ella sabe que es la esposa De un soldado Pero en el hospital Ella es la médico Y creo que No necesita poner los soles El sentido humano Que tiene ella Sí, ella es una mujer Que la quieren La aprecian mucho Y se lo aplaudo Se lo aplaudo Porque es una mujer Emprendedora Una mujer que A todo momento Está pendiente De quién está mal Para poderle tender la mano Y se lo aplaudo Y esa es la formación Que ella le ha dado A mis hijos Mi esposa Trabaja en el hospital Militar De aquí de Bucaramanga Pero cierta parte Del tiempo Ella no lo trabaja Por la tarde Le deja un espacio A mis hijos Para mí eso es Importantísimo Y Laura Valentín Y Camilo Eduardo Que son mis hijos Que estudian En la Quinta del Puente Y que me siento Muy orgulloso De que estudien En este En este colegio En donde la disciplina Es totalmente Manejada Por su directora La licenciada La licenciada Matilde Una señora Impresionante Con su esposo Han sacado Este colegio Adelante Por muchísimos años Y me siento Muy orgulloso De que Estos dos años Yo me haya beneficiado De la preparación Intelectual Que han tenido Mis hijos En este Colegio Tan importante Bueno ¿A quién le cobro la cuña? ¿A usted o se la cobro Al colegio Quinta del Puente? Me la cobro a mí Porque de pronto Me meten problemas Con la licenciada Aquí Los que se mencionan Tienen que pagar Hermano No hay problema Yo respondo Ahora Él habló bien De la esposa Él habló bien De los que Están instruyendo Y formando a sus hijos En el campo intelectual Ahora hablemos de él Veamos lo que él hace En el sentido social Con la gente Con los niños Con los comandantes De batallón A quien le dicen Recibiéndole llamadas De la comunidad Del general Zopateiro Que le dicen General Mire es que aquí Los niños Están recibiendo La comida Salen a descanso Pero A pleno rayo de sol Y aquí en Barranca Bermeja El sol Es muy arrecho Mano Así como hablamos En Santander Entonces el general Le da la orden Al comandante De que haga una Obra social Obra social Se puede decir Una Miremosla entonces Esta es la institución Educativa San Marcos Donde el batallón Energético y vial Número 7 Construye una cafetería Para hacer casi 100 niños Que antes tomaban Sus alimentos En sitios expuestos Al sol El batallón Entonces Se quiso vincular Con toda la comunidad Inclusive pues acá Contamos con el apoyo De la empresa privada Para poder Llevar a cabo Esta obra Se hicieron los estudios Se hicieron los estudios Se consiguieron los recursos Y pues el batallón El día de hoy Se hace presente acá Aportamos toda la mano De obra Y hoy puede ver Usted lo que tenemos Acá en el En el corregimiento De Llanito Dándole esta gran Gran entrega A este colegio Que próximamente Será la inauguración El bae 7 Me parece que está Haciendo una buena Hora Para el corregimiento Del Llanito Porque anteriormente Aquí en esta institución No había cafetería Pues con ayuda De ellos Y de como Trae El gerente Martín Damaya Vamos a tener Una Una bonita Cafetería Por fin vamos a decir Tenemos cafetería La obra beneficiará A algunos niños Que almuerzan en la institución Y que provienen De 7 veredas Del corregimiento El Llanito Hemos llegado acá A esta comunidad Con el fin de En la institución educativa Del corregimiento Llevarle bienestar A los estudiantes Adecuándoles De una mejor forma A su cafetería Ya que en el pasado Tenían una caseta Y un kiosco El cual pues Estaba No estaba dándoles El bienestar Que se merece Una persona Para poder estudiar Pues era muy incómodo Pues cuando estaba lloviendo Y eso porque Los niños iban a comprar Se mojaban O sea Era muy incómodo Y como ustedes pueden ver Es ese Un kiosquito De postobón Que era anteriormente Digamos La figura De la cafetería Me parece muy bien Es un gran adelanto Para nuestra institución Como estudiantes Nos gusta mucho Un progreso más Para nuestra institución La mano de obra Es aportada por el ejército Quien de manera voluntaria Adelante esta noble labor En beneficio De las poblaciones Más necesitadas De la región José Esas imágenes Que usted Acaba de ver Y que todos los televidentes Pudieron apreciar No solamente Es en el llanito Es en muchísimas En muchísimos sectores Donde tratamos De impactar socialmente A lo más preciado Que tiene este país Que son los niños O sea Nosotros Es una de las líneas Estratégicas Que tenemos En nuestro En nuestras actividades De acción integral Es poder llevarle A los niños A los ancianos A las personas De mayor edad Llevarles Ese aliento Esa mano amiga Servirles No solamente fue eso El batallón Caldas También le construyó En su casa Le llevó la silla De ruedas A la señora A una señora Campesina Total Una señora Campesina Que se arrastraba Se arrastraba Le llevó la silla De ruedas Le hicimos la bajada Para inválidos La rampa La rampa Correcto Y eso para nosotros Es gratificante Yo pienso que Como lo decía Hoy nuestro Nuestro cabo El cabo Edward Ávila Quien perdió sus piernas Es difícil Uno escuchar A un colombiano Decirle A todos los Los periodistas Mire Afortunadamente Y lo decía él Como con Con toda su expresión Del corazón Decía Y no sé si será afortunado Pero quiero decirlo así Afortunadamente Fui yo Quien perdió Las piernas Pero me siento Tranquilo De que no pudo ser O no pudieron ser Niños Los que hubiesen muerto Ahí en ese escenario Que era lo más seguro Que hubiera pasado Y que los guerrilleros Exhibieron El pie destrozado De él En una maña De colegio Terrible Importante también Todo lo que se está haciendo En el sur de Bolívar Donde prácticamente El ejército Ha jugado un papel San Blas En San Blas Hicimos una Total Que era Pero ustedes comentaron Si eso era prácticamente Pura guerrilla Ahí Mira no hay lugar En este momento Vetado para la quinta brigada Hermano O sea La consigna Es No dejar Por nada del mundo Y esa es una consigna Y es un juramento Que han hecho Todos los comandantes Con el sable Al frente de su cara Y ante Dios ¿Si? Jurar No Permitir Bajo ningún precepto Que cualquier grupo Al margen de la ley Vuelva a sembrar El terror Y vuelva a Lutar Familias En cualquier jurisdicción De la quinta brigada Y por eso hoy No solamente estamos Con el fusil Haciendo Nuestro oficio Que es el del soldado Enfrentar este conflicto Con estas estructuras terroristas Sino también Llevar con nuestros recursos Con nuestros medios Esa mano amiga Para poder construir Hoy se está construyendo José En el corregimiento De Canelos Del sur de Bolívar Canelos Canelos Si Las cuatro calles principales De su De su plaza Del pueblo En pavimento rígido Ya la terminamos El miércoles Vamos a hacer la inauguración ¿Con los ingenieros Caldas? Con el ingeniero Con el batallón Caldas Al frente Y al De su comandante Que es el coronel Andensor Guzmán Oiga pero esa cuestión También era bastante Minada de guerrilla Si Hace poquito también Seis Terroristas Pues desde lejos Comenzaron a hacer Unas ráfagas Pero ahí Nuestras tropas Reaccionaron Y No han podido O sea yo creo que Ese va a ser Una huella Que jamás Van a poder borrar Y por eso Fue mi intención Con toda la Junta de Acción Comunal De decirles Mire Me decía mi general Queremos que nuestro Corregimiento Aplique Para que sea Municipio Entonces yo le ¿Qué opina usted? Yo dije no Pero para que ustedes Apliquen para Municipio Primero tenemos que Embellecer el pueblo Porque este pueblo Está muy feo Usted se va a meter En la política Ayudándoles a Entonces A gestionar Para que sea Municipio Les ayudamos Y ya el compromiso Se cumplió Que bueno Ahorita voy a ir a Simití A ese pueblo Bolivarense Que tanto le escuché A mi papá Algunas veces Nombrar Simití Esa gran laguna Su alcalde Sus pobladores Que son Gente tan dócil Gente tan amable Tan bondadosa Vamos a ver también Cómo nos impactamos Con nuestros equipos Allá Y bueno Esa es la idea A usted Lo están llamando Me están diciendo Por celular Que salude A Dauro y Mantilla Que lo admira Por el trabajo Que ha hecho en Girón También a los muchachos Del INPEC A todos los A unos guardianes Del INPEC Especialmente a los Que están cumpliendo Años hoy Al dragoneante Dragón Morales William Que está cumpliendo años Y a los Guardias Jorge Gómez A Fabián Gómez Al doctor Muñoz Un abogado del INPEC Al teniente Castillo Al dragoneante Caicedo Y al cabo Dubán Roa Total Que están viendo Los muchachos ¿Qué tal las relaciones Con ellos? Excelente Porque hace poco No poco Hace como dos meses Aproximadamente Visité La cárcel de Palo Gordo Fui a visitar A todos los muchachos Que se encuentran En esa cárcel Para mirar sus condiciones Fui con la directora Que me invitó Y hace poco Con nuestros oficiales Profesionales de la reserva Hicimos una Brigada de salud ¿En Palo Gordo? En Palo Gordo A todos los muchachos ¿Con los guardianes del INPEC? Con los guardianes del INPEC Hicimos la brigada de salud A todos los reclusos Me encontré Me encontré Con un pabellón En donde hay unos muchachos jóvenes Que quieren salir de Resocializarse Total O sea Un ejemplo de vida O sea Yo quedé Salí como también Porque lo que usted dice En las cárceles Muchas veces se granulan Es de delincuentes Más avesados Sí Pero hay unos que Le ponen el cariño ¿Eso hace usted también con la gente? Yo también O sea Si me toca hacerlo Yo pienso que Mire La paz Pero usted está Es para echarle plomo a los malos Hay que Mire José Hay que echar plomo Y hay que también mandar mensajes De impacto social Y yo creo que Lo importante acá es que Solo así Se va a construir la paz Que todos queremos Bueno Dios quiera que así sea Saludos también a los muchachos De talleres de Bicicleta Milán Que los están sintonizando Muchas gracias A la señora A la señora Sabrina Sabrina González La gran matrona La gran empresaria De Bicicleta Milán En la carrera 16 Con calle 22 Esa señora sí le paga Esa sí le paga aquí Viene puntual Claro Esa paga Ah bueno Perfecto Usted que pone Echar cuya En la quinta del puente Ahora me toca Cobrárselas También saludos Para esos muchachos Para Edgar García Para Roberto Uribe Para Esteban Para Rodrigo Para Miguel Para Chepe Para Cristian De talleres de Bicicleta Milán General Zapateiro Usted también se va A las carreteras Oiga eso no es desgaste Usted va a hablar Con un Sobre todo En un puente festivo En vez de usted Estar compartiendo Con la familia Se va a disque Hablar con los conductores De carro A decirle feliz viaje Que el ejército Está en la vía Mire este video Y después hablamos ahora Bueno pues Bueno aquí ¿Qué es lo que está haciendo General Zapateiro? Entregándoles un volante Con el propósito De que puedan llamar En cualquier situación especial Que encuentren sobre la vía Que nos mantengan informados Que pueden estar tranquilos Estamos activando Ese pelotón de motocicletas Orgánicas del batallón Ricaurte El cual tiene un comandante También impresionante Una persona Que lo ha dado todo Durante este año y medio Conmigo El señor coronel Quintero Ese coronel Andrés Quintero Es un coronel Que ha estado Muy de la mano Trabajando con los palmeros Con los ganaderos Del sur del Cesar También ganaderos Santanderianos Y activamos este pelotón de motos Por soldados profesionales Y se encuentran a lo largo De la vía Panamericana La vía que conduce De Bucaramanga Hacia el norte Hacia la costa Atlántica Y bueno Ese es el acompañamiento Que le hacemos a nuestros viajeros Que le hacemos a nuestros viajeros En las carreteras Que no se han asoledores Deja los que se asoleen ellos Pero tú Por favor Consérvate No te vas a poner más negrito El sol Tenemos afortunadamente Un buen comandante Inclusive Las instalaciones petroleras La riqueza de Santander Todo Todo Toda la gente Mira Ellos son nuestro mejor cliente José Yo pienso que la población civil Nuestro mejor cliente Y la obligación moral Que tenemos nosotros Y constitucional Es A todo momento Estarlos acompañando Que ellos se sientan tranquilos Seguros Con la presencia del soldado Que bueno general Zapateiro De verdad Que por esa razón Pues Estamos tranquilos Los santanderianos Los que no están tranquilos Como lo decía el general Son los hijitos Y la esposa Porque Usted de verdad Ya no está para que se curta tanto Hermano Yo soy un soldado Me fascina Esto es la pasión Esta es la pasión Esto es lo que lo mantiene uno vivo Y un buen ejemplo para los hijos Total Que cuando se está Con un deber Con una misión Y con una responsabilidad Tiene que cumplirla Total Tengo unos hijos muy responsables De los cuales me siento muy orgulloso Laura Valentín y Camila son Hermosa la nena Impresionante 14 años Ya Usted porque es general Pero me imagino que Si se han atraído A decirle suegro por ahí El día que me toque Pues toca asimilarlo Porque es celoso con la hija Es celoso con la hija Y el hijo del pelado Muy, 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 muy Muy, muy pendiente Madrilista En vez de ¿Sí? Sí, es Real Madrid 100% Le gusta mucho el fútbol ¿Y usted es juniorista? Yo soy de Real Cartagena Y del Búcaros General Zapateiro De verdad que ha sido un placer Tenerlo aquí Acompáñenme Para que los Televidentes Quiero darle un saludo A los motos Que me acompañaron En el cepelio del soldado ¿Ah sí? ¿A quiénes? Dígale A todos Quiero darle A agradecerle A todos los clubes De motociclistas A ustedes A los renegados A los cruiser Todos Algo no va Hay que reas Pulsar 200 Pulsar Todos Quiero agradecerles De todo corazón Ese acompañamiento Ese sentimiento Volcado Que hicieron ustedes En el acompañamiento Cuando falleció Nuestro soldado De los 10 Que Vilmente asesinaron En el Cauca Masacraron Se llama en el Cauca Uno de ellos Era uno Un santandereano Un comunero Un hombre Nacido aquí en Santander En Río Negro Y Acompañamos a sus padres Y yo creo que Sintieron ese acompañamiento Esa moral De ver todo el pueblo De Santander La ciudad bonita Todos los Bumangueses Volcados a las calles A ustedes A todos Mis amigos Motociclistas Ese saludo Motero Un abrazo Dos al pecho Y una arriba Dos al pecho Y una arriba Y el saludo militar Decirles que De verdad De parte de todos Los soldados Del ejército de Colombia Muchísimas gracias No les vamos a fallar Nunca en la vida Cuenten que Aquí como lo decía Al cabo Esa fortaleza Del cabo La tiene Desde el general Más antiguo Que hoy es el señor General Jaime Alfonso La Prilla Bien Amisar Y nuestro comandante General El señor general Juan Pablo Rodríguez Barragán Hasta el último hombre Y quiero también Involucrar En este sentimiento Patriótico Que visten siempre De civil Pero tienen su Su camuflado Su corazón Camuflado Es todo el personal Civil que la voy Para las fuerzas militares Decirles que estamos Muy agradecidos Con ustedes Por ese acompañamiento Gracias Dios Les pague Y les multiplique Todas esas bondades Que ustedes han tenido Para con la fuerza pública Los muchachos De los soldados Están mandando mensajes También los que están Viéndolo en diferentes Unidades en los Alojamientos Están con el televisor Despierto ¿Hasta qué los deben acostar? Los soldados Yo Es difícil Cuando uno quiere Acostar al soldado O sea Eso es disciplina Pero hay soldados Que de pronto Aprovechan la noche Para meditar Para reflexionar Pero están viendo El programa Pero yo le di la orden Que tenían que ver el programa Porque ellos tienen Que ver lo que su comandante Los quiere Los aprecia Los ama Y lo que piensa De ellos Ustedes soldados Son la parte fundamental Son los cimientos De esta democracia Y eso es lo que yo quiero Que ustedes siempre Mantengan acá En su corazón Así como hablaba Nuestro cabo Hoy Eduard Avila El cual expresaba Ese sentimiento Y me siento muy Muy orgulloso De todos los soldados Del ejército Y en especial De los que hoy Integran la quinta brigada Del ejército Que bien General también lo saluda Javier Ferrer Chanchiqui Ferrer De Style 923 Ese patrocinador Que tenemos ahí atrás Que le arregló Un cuatrimoto a usted Sí señor Bueno saludos para él Saludos para todos los amigos De la veeduría Poder Motero Para los clubes de motos Que le dan las gracias Saludos para Andrés De Oro Noticias También saludo Bueno muchas personas Dice José Me regala Bueno todo lo del club R15 General Muchas gracias José A ti nuevamente Vamos con los que pagan A ver Bendiciones Que Dios siga bendiciendo Mañana le traigo Lo que hice aquí Por el colegio La quinta del puente Vale papá Domos y aceros Tolosa Una empresa santandereana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación y mantenimiento De domos en policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos o manuales Pasamanos en acero Y vidrio de seguridad Portones americanos eléctricos Fachadas y puertas En vidrio de seguridad La calidad Diseños vanguardistas Y el uso De los mejores materiales En el mercado Son nuestra carta de garantía Domos y aceros Tolosa Aquí en Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina de los taxis En Bucaramanga Motos y Motos y Motos Te invita a hacer realidad El sueño de comprar En moto En Motos y Motos Tenemos motos De bajo o alto cilindraje Escoge la que más te guste Kawasaki o KPM Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Feria de las dos ruedas 2015 El evento más importante De la industria de la moto En Colombia 380 expositores 25 países Mayo 21 al 24 En Plaza Mayor Medellín De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Supermartes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Disfruta el 2015 Sobre ruedas En Motos y Motos Compra tu Discovery 125 En Motos y Motos Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Los motociclistas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Ford Blast Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira